¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy tenemos un anuncio importante. Tenemos que apuntar una cita en el calendario, pero antes de eso tengo que hacer unos agradecimientos a los miembros de YouTube, por supuesto. Así que, en primer lugar, agradecimientos a Scythe, a Spectre, a Seriok, a Rick, a Huracane y al nuevo miembro que se une a YouTube, Dark Master. Muchas gracias a vosotros por ser miembros en YouTube. Gracias igualmente a todos los que veis los vídeos, los que estáis ahí cada día apoyándome y, por supuesto, también los que me acompañáis en los directos de Twitch. Y ahora sí, vamos ya con las noticias. Como decía, tenemos que apuntar una cita en el calendario y esta cita no es nada más y nada menos que un nuevo Reveals and Stuff. Un Reveals and Stuff que llega antes de lo esperado porque tendrá lugar la semana que viene. Ahora indicamos fecha y hora. ¿Cuál es la diferencia entre un Reveals and Stuff y un vídeo and Stuff? Para mi modo de verlo, que un Reveals and Stuff tiene más importancia, más peso que un vídeo and Stuff. O por lo menos, eso es lo que nos han hecho ver durante todo este tiempo de anuncios y vídeos. ¿Qué es lo que me llama la atención de este anuncio de Reveals and Stuff? Primero, han cambiado un poquito el diseño a la hora de anunciarnos este Reveals and Stuff y han puesto como imagen promocional a Gogeta Blue. ¿Tiene algún significado? Seguramente no, simplemente han puesto a Gogeta como podían haber puesto a Goku Blue, que también lo utilizan mucho para este tipo de anuncios. Y este Reveals and Stuff también lo tenemos publicado en la cuenta oficial japonesa, en la cuenta de Dragon Ball Legends oficial japonesa. Donde tenemos a Toshi, porque sí, evidentemente Toshi tenía que ser imagen como siempre de estos vídeos and Stuff, de este Reveals and Stuff en este caso. Junto a Ryo y a este muchacho, pero lo que nos importa es que Toshi esté aquí. Todo lo contrario que en la cuenta inglesa, donde llevamos días sin tener un solo tuit. Estamos a día 11 de marzo. El último tuit que pusieron fue el anuncio de la llegada de Vegetta Blue Zenkai LF, que fue el día 1 de marzo. Y desde ese día no hemos tenido ningún anuncio más de las actualizaciones que hemos tenido estos días dentro del juego. Pero no le vamos a dar más importancia a esto de la que de verdad tiene. Vamos a la noticia importante, al Reveals and Stuff. ¿Qué nos dicen en la noticia de este vídeo and Stuff? En este Reveals and Stuff. Primero nos dicen que nos van a dar información acerca de los nuevos personajes que están por llegar en la segunda parte de la campaña de los 60 millones de usuarios. Porque sí, estamos en campaña de celebración de 60 millones de usuarios, como nos anunciaron en el vídeo and Stuff previo. Y en este Reveals and Stuff nos van a dar información de los nuevos personajes en plural que vendrán para la segunda parte de la celebración que estamos llevando a cabo. Y del mismo modo, dentro de este Reveals and Stuff también nos van a dar con más detalles, más información acerca del nuevo modo de juego que estamos ya esperando y que está por llegar. Y que va a ser lanzado pronto, como nos dicen aquí. ¿Y cuándo va a tener lugar este Reveals and Stuff? La semana que viene, como estaba indicando, el día 15, el martes de la semana que viene, 15 a las 3 de la tarde hora española. Cada uno ya que haga su conversión. Pero el vídeo and Stuff, este Reveals and Stuff, tendrá lugar el martes, día 15 a las 3 de la tarde hora española. Y el enlace nos lo darán próximamente en la noticia in-game, así como en Twitter, que evidentemente también lo pondrán. Veremos si también lo anuncian en la cuenta inglesa o si solamente lo anuncian en la japonesa. Vamos a repasar qué nos dijeron en el vídeo and Stuff anterior. Como hemos dicho, estamos en celebración de la campaña de los 60 millones de usuarios. Y dentro de esta campaña nos han lanzado ya a los dos nuevos personajes free to play que han llegado esta misma semana a Dragon Ball Legends. Coco y Vegetta Blues de la saga de Resurrección de Freezer. Los tenemos ya disponibles y como estamos viendo aquí, pertenecen a la campaña de los 60 millones de usuarios. Dentro de esta misma campaña también tenemos el anuncio, y ya disponible en el juego, el Zenkai de Vegetta Blue LF. También dentro de la campaña de los 60 millones de usuarios. Y sin olvidarnos, por supuesto, del LF del mes, como ha sido Jiren, también dentro de esta campaña de los 60 millones de usuarios. Y qué nos falta del vídeo and Stuff que nos dijeron en este vídeo and Stuff anterior que todavía estamos esperando que llegue al juego. Por un lado, los cambios en el Ultra Space Time Rush. ¿Por qué pensamos que la semana que viene sí que pueda haber una actualización dentro del juego? Porque ya teníamos una pista dentro del propio juego, y es el reinicio del Ultra Space Time Rush antes de lo esperado. Esta misma semana se ha reiniciado el Ultra Space Time Rush, pero en lugar de durar dos semanas, como habitualmente, solamente duraba seis días. Es decir, la semana que viene el Ultra Space Time Rush se reinicia. Y esto ya nos daba una pista de que la semana que viene iba a llegar esta actualización. ¿Y por qué esta pista? Porque dentro de los cambios que nos dijeron en el vídeo and Stuff, el Ultra Space Time Rush tenía cambios también. Por lo que no era descabellado pensar que la semana que viene se implementarían estos cambios con el reinicio prematuro del Ultra Space Time Rush. ¿En qué consistía este cambio del Ultra Space Time Rush? Como estamos viendo aquí en la propia imagen, nos piden utilizar dos personajes azules, y aunque hayamos perdido en esta batalla, nos van a dar por válido. Y a partir de aquí podemos completar el Ultra Space Time Rush sin necesidad de llevar a los personajes que nos piden en los challenges. Actualmente sabéis que tenemos que estar apurando para bajar la vida lo máximo posible a los personajes, y en el último momento entrar con lo que nos requieren en los challenges. En este cambio lo que podremos hacer es entrar directamente con lo que nos piden los challenges, y aunque perdamos, ya se nos completaría porque hemos cumplido ese challenge, y ya solamente nos faltaría completar la stage de manera completa. ¿Qué más cambios nos dijeron en el vídeo and Stuff anterior y que todavía no han llegado al juego? También el formato GoTube, donde podemos ver las partidas nuestras repetidas, y por supuesto también compartirlas. Y todo esto confío y espero que llegue para la semana que viene, que tenemos muchas ganas también. Y por supuesto, el nuevo modo de juego, del cual nos van a dar más detalles en este nuevo Reveals and Stuff, igual que ya hicieron en el vídeo and Stuff anterior. ¿Es posible que llegue la semana que viene con esto de que han dicho que lo lanzarán pronto? Veremos si es así, y si es así, la semana que viene tendremos un nuevo modo de juego con el que podremos disfrutar. ¿Será realmente la semana que viene cuando llegue? Veremos. Y aparte de esto, otros cambios que también esperamos con mucha impaciencia, como es el botón del rematch en el cooperativo y las raids, por supuesto. Pantalla de carga y transiciones más rápidas dentro del juego, y también un filtro para buscar los personajes por tiers. Y estos son los cambios que yo espero que vengan para la semana que viene, si finalmente hay actualización. Y esto lo veremos ya en el Reveals and Stuff de el día 15 a las 3 de la tarde, hora española, como he indicado. Y recuerdo nuevamente que en este Reveals and Stuff nos van a dar información acerca de nuevos personajes que están por llegar en la segunda parte de la campaña de los 60 millones de usuarios. ¿Es pronto para un nuevo LF? Es pronto. ¿Por qué? Porque actualmente todavía tenemos disponible el banner de Jiren en formato con Daily hasta el día 5 de abril. Y es muy raro que coincidan en el tiempo los LFs mensuales. Y lo tenemos mismamente cuando llegó Bardock, cuando estaba su formato con Daily, que duró hasta el día 23 de febrero. Ese mismo día fue cuando llegó Jiren y Bills. El mismo día 23 de febrero llegó su banner. Es decir, se fue el banner de Bardock en su formato en Daily y llegó Jiren con su formato Step Up. Y el banner con Daily de Jiren está disponible hasta el día 5 de abril. Por eso digo que es muy raro o curioso que coincidan los dos LFs si es que finalmente la semana que viene nos anuncian un nuevo LF. Ya que quizá lo esperábamos más para la semana del 23. Aún así, aunque fuera para la semana del 23, hubieran coincidido también. Ya que Jiren está disponible hasta el día 5 de abril. También es cierto y hay que tener en cuenta que no hemos tenido un nuevo All-Star más que el que nos han puesto el mismo día 31 de enero. El de Goku y Freezer Revival. Que está disponible hasta el día 1 de abril. Así que este año está siendo diferente en cuanto a la mecánica del año anterior. All-Star y LF mensual. Ya que aquí nos hemos saltado un mes de All-Star. Puede ser que nos anuncien nuevos personajes de All-Star en un Reveal Sanstaff. Es raro, como digo, porque un Reveal Sanstaff sí que tiene más importancia que un Video Sanstaff. Y normalmente en estos anuncios es donde nos enseñan el nuevo LF y los nuevos cambios que llegan al juego. No es un vídeo donde nos enseñen los personajes de All-Star. Así que veremos qué pasa finalmente en este anuncio. En este Reveal Sanstaff que nos tienen preparados para la semana que viene. El día 15 a las 3 de la tarde, hora española. Y llegados a este punto y con la noticia in-game ya del Reveal Sanstaff anunciada. Os lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis vosotros que pueda ser lo que venga para la semana que viene? ¿De verdad pensáis que es un nuevo LF? Y si es así, ¿qué LF puede ser el que venga para la semana que viene tan pronto? Y que coincida en el tiempo con el banner de Jiren y Bills. ¿Por qué no pensar también en la posibilidad de un nuevo Ultra? Y en cuanto a LF, personalmente pienso que actualmente tenemos mucho mimo a GodKey. Así que no creo que sea nada para GodKey. Y sigo pensando que tiene que venir algo bueno para androides. Pero finalmente todo puede ser una sorpresa porque igual que lo fue Jiren, igual que fue Vegetable Evolution en su momento, puede ser una sorpresa que no esperamos que llegue. Y a mí me gusta más que sea así, que no sea algo que todos esperamos y que sea una sorpresa y que nos impacte y que de verdad nos guste a todos. Así que contadme qué pensáis vosotros y el martes, por supuesto, a las 3 de la tarde hora española, os espero para este Reveals Unstaff. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, que es donde estaremos, para seguirme también en Twitter y para uniros en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.